Desmiente Fausto Vallejo Figueroa, alianzas con integrantes de otros partidos políticos. Enrique Peña Nieto estará en Michoacán los primeros días de febrero. Inaugura Salvador Jara Guerrero Escuela de Artes y Oficios en Santa María de Guido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va con el gusto de siempre? Les saludamos a través de Urbis Noticias en este viernes 30 de enero del año 2015. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, desmintió que se esté cocinando una alianza entre otros aspirantes a distintos cargos de elección popular de otros partidos políticos. Aquí, la información. El exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, negó que existan alianzas con diversos precandidatos a cargos de elección popular, como es el caso de Alfonso Martínez Alcázar, quien busca de manera independiente a la alcaldía de Morelia, y el precandidato del PRD al solio de Ocampo, Silvano Aureoles Conejo. Esto luego de que en diversos medios de comunicación circularan notas periodísticas en torno a supuestas reuniones para generar una alianza electoral. En entrevista con el periodista Carlos Monge, el exmandatario estatal resaltó que sí se ha reunido con varios personajes, pero esto no significa que busquen perjudicar al Partido Revolucionario Institucional. En concreto no hay alianza alguna entonces. No hay alianza ninguna. ¿Y estás enojado con el PRI, Fausto, con lo que está sucediendo, que no figuran en este caso los cercanos tuyos, como Carlos Ríos que anda ahí tambaleando y dice me voy, me quedo, pero no toma la decisión? Quien se enoja pierde. Y quiero decirte que Carlos, que ha sido un magnífico servidor público, que estuvo conmigo en la Secretaría de Finanzas, y luego estuvo también en la tesorería en el municipio, es mi amigo, ¿verdad? Yo tengo agradecimiento con él por su lealtad, obviamente también por el trabajo que entregó, y bueno, yo respeto las decisiones que tome cada uno de ellos en lo individual, y obviamente son mis amigos y seguirán siendo mis amigos, o sea, los amigos siempre, pues hay que dar seguimiento. Dicen que es fácil hacer amigos, Carlos, lo difícil es soportarlos, ¿eh? Así es que yo, es mi amigo él, ¿verdad? Y yo no niego nunca a mis amigos. Federico Villegas, alias El Lico, fue liberado este viernes tras pagar una fianza, mientras que sus escoltas personales, detenidas junto con el exlíder de las autodefensas, permanecen a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Al respecto, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, indicó que el único delito que se le imputa es el de posesión de objetos robados y o de procedencia ilícita, toda vez que el cargo de posesión de armas fue desechado, al contar estos con el permiso correspondiente. Contaban con permiso para portarla, de tal forma que al final, el único delito era el del vehículo, el vehículo se aseguró, fue regresado, y entonces pudieron salir, o sea, no se negoció absolutamente la ley. Entonces, ¿son miembros de la Fuerza Rural? ¿Tiene permiso para portar y sí era miembro de la Fuerza Rural? Reiteró que buscarán que los integrantes de las Fuerzas Rural y Ciudadana cuenten con los uniformes e identificaciones correspondientes para no provocar confrontaciones con la ciudadanía al existir aún civiles armados. Este viernes, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, inauguró la Escuela de Artes y Oficios de Santa María de Guido, en la cual se encuentran ya inscritos 196 niños en el primer semestre, a los que se les impartirán de manera gratuita talleres artísticos como música, cine, teatro, foto, pintura y literatura. Ahí, el mandatario estatal se comprometió a otorgar recursos para que dicha estancia siga funcionando, toda vez que solo cuentan con el apoyo para impartir el curso los primeros seis meses del 2015. Yo quiero pedirles a los organizadores, a la Secretaría de Cultura, a Gabriela, a Wilber, que me den la oportunidad de participar en este programa. Yo no sé pintar, ni sé cantar, ni sé fotografía, pero yo les quiero decir que la ciencia también es cultura. Entonces, si me invitan, yo vengo aquí a dar algunas pláticas para los muchachos en las tardes y que lo hice y que lo hago. A la ceremonia también asistieron el Secretario de Cultura, Marco Antonio Aguilar Cortés, la directora de la Asociación Red Lab, Gabriela Anguiano Zambudio, y el director de la Asociación Santa María de Guido, Wilber Rosas Monge, quien aprovechó el acto para exigir los diversos propósitos que anteriormente el Estado les había prometido, entre los cuales destaca la creación del acceso a la Loma de Santa María y la modernización del transporte público. Ya se construye el acceso a la subida a Santa María. La gente que tenemos, que vivimos aquí, que trabajamos aquí en el sur, los niños y los jóvenes que vienen a las universidades del sur, nos afecta sumamente que no, que se haya obstruido durante más de una década la construcción del acceso, señor gobernador. A la fecha se han registrado 13 quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos contra Fuerzas Federales, informa el presidente del organismo, José María Cázares Solorzano. De dichas quejas mencionó, 11 son contra la Policía Federal y dos contra la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros siempre hemos, lo acabo de decir, hemos pugnado por el respeto al Estado de Derecho, entonces en ese sentido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos vuelve a ser un llamado reiterado, enérgico, de que todo sea conforme a derecho. Y siempre diciendo muy abiertamente que la principal responsable de guardar y hacer guardar la ley es la autoridad. En cuanto al caso del municipio de Antunes, donde este jueves fue detenido el exlíder de las autodefensas, Federico Villegas, alias El Ico, Cázares Solorzano indicó que se ha levantado un acta donde se solicita a las autoridades estatales y federales garantizar el apego a derecho en las detenciones. Será la primera semana del mes de febrero cuando el presidente de México, Enrique Peña Nieto, visite Michoacán, informó Víctor Silva Tejeda, delegado de Sede Sol en la entidad. Su visita, indicó, será para dar cuenta de los programas que integran la Cruzada Nacional contra el Hambre. Está todavía sin definir cuál es la ciudad, seguramente será aquí en Morelia un gran evento donde se va a dar cuenta de los resultados de la Cruzada Nacional contra el Hambre a nivel nacional y desde luego, particularmente en Michoacán. Desde luego, Michoacán ha sido muy apoyado por el presidente desde el punto de vista de todos los programas del gobierno federal, particularmente los programas sociales. Esa es la razón de que aquí se arranque ese evento, que es un evento nacional. Hasta el momento, solo 106 municipios michoacanos han suscrito al acuerdo para integrarse al mando único policial, informó Carlos Hugo Castellanos Becerra, titular del Plan Estratégico de Transición en Materia de Seguridad Pública. En entrevista, el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán resaltó que el Estado será la primera entidad en conformar la Policía Estatal Única, la cual fue impulsada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En Michoacán somos uno de los cuatro estados prioritarios con los que vamos a implementar y con los que vamos a arrancar. Nos mencionaba el secretario ejecutivo que somos los más avanzados, que traemos un diagnóstico mucho más avanzado respecto a las cuatro vertientes que vienen siendo recursos humanos, recursos materiales, servicios y financieros. El funcionario expresó que en el caso de Cherán, su esquema de usos y costumbres será el que rija la seguridad de ese municipio indígena. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias. Ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV Noticias. También lo puede hacer a través de nuestra página web, urbistv.com. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Que tenga usted un excelente fin de semana.